No puedes añadir tiempo a tu vida, cada minuto te acerca a la muerte. Con cada momento que de tu vida pasa, te acercas más a la muerte. Desde el momento de tu nacimiento, te precipitas hacia la muerte. Con cada respiración, te acercas más a la muerte. Aún cuando estés dormido o distraído, te acercas a la muerte. El momento de la muerte es incierto. La extensión del tiempo y las condiciones que sustentan a la existencia son inciertas. La edad no es garantía. Los niños con frecuencia mueren antes que sus padres. La salud no es garantía. Una persona saludable puede morir antes que una persona enferma. Los planes futuros no son garantía. Podemos morir antes de completar nuestro trabajo. Si vives 70 años, la mitad de este tiempo lo gastas en dormir. El resto trabajando, comiendo, peleándote, yendo de compras, viajando, viendo la televisión, etc. Muy poco tiempo utilizas para practicar el Dharma. Cuando somos jóvenes, posponemos nuestra práctica del Dharma para más tarde. Cuando somos de mediana edad, estamos muy distraídos con otras cosas. Cuando somos viejos, miramos el pasado con arrepentimiento al ver que no practicamos. Aún los enormes árboles, bosques, montañas y planetas son sujetos a la transitoriedad. Con mayor razón, nuestros frágiles cuerpos no durarán mucho. Ante el horror de la muerte, me voy a las montañas. Una y otra vez medito sobre la incertidumbre del momento de la muerte. Todo el miedo sobre la muerte se acaba al comprender la fortaleza de la naturaleza inmortal y atemporal de la mente. Cuando el doctor se dé por vencido. Cuando los rituales ya no operen. Cuando los amigos ya no tengan esperanza por mi vida. Cuando lo que yo haga sea futil. Que yo me vea bendito para recordar las instrucciones de mis deseados maestros.